¡Hey! ¿Qué pasa familia? Estamos en un nuevo vídeo de Rangers of Oblivion Tengo que decir que esto es un juego para móvil ¿Vale? El cual está totalmente Guapísimo ¿Vale? Es un juego Que solemos jugar nosotros bastante, ya lo veréis Tengo que decir que este vídeo está Patrocinado por Rangers of Oblivion Así que muchísimas gracias por patrocinar este vídeo Ya sabéis que si patrocinan el Canal, el vídeo pues Lógicamente mucho mejor para vosotros Porque así pues tenéis cositas Si os lo descargáis, muchísimo mejor Que ahora os hablaré de ello, ahora os hablaré de ello Para empezar Voy a empezar con una cuenta que me acabo de hacer Desde cero ¿Vale? Así que voy a Iniciar sesión desde mi cuenta Desde cero, simplemente para que veáis Cómo es el progreso y todo ¿Vale? Por ejemplo una mujer, ya que a mí En los juegos me gusta más llevar una mujer Este color de pelo Es fascinante ¡Wow! Madre mía, si es que estoy Guapísima, si es que estoy Estoy... Delicioso Vale, aquí empezamos con la historia del juego Tú, ¿eh? Tengo que decir que esto es un juego ¿Vale? Que es como si fuese el Monster Hunter ¿Vale? Que hay para Tanto como para PC como para consola ¿Vale? Pero en tu móvil y totalmente gratuito Ya sabéis, aquí abajo tenéis el link de descargas Y aparte os dejaré un código aquí ¿Eh? Un código súper guapo aquí en pantalla ¿Eh? Que es Rangers of Oblivion Que ahora os enseñaré dónde se tiene que Camjear ¿Vale? Y os dará un pack Inicial que está valorado en 10 dólares O sea, lo que suele ser unos 9 euros y pico ¿Vale? Que está bastante, bastante Ahora después intentaré Jugar con algún compañero a ver que lo tenga ¿Vale? Porque primero lo que hay que hacer es Es hacer como un pequeño tutorial ¿Vale? Es un pequeño tutorial Pues mira, mira que fácil Nos hablamos aquí con la señorita Sofía Que es súper mona Ella, mira la que guapetona La Sofía, mírala Vamos a empezar a hacer todo ¿Vale? Capítulo 1 El cazador y la presa ¿Eh? ¡Uh! Que mono, mira eso es que tiene un lacito Y todo súper mono, ¿eh? Ella ahí en la espalda Todo listo, puedes llevar espadas Que ahora lo veremos Estaremos aquí con Harken Que es el hombre que nos guía En el tema de la lucha ¿No? Nos enseña a luchar Nos hace hacer como un pequeño tutorial ¿No? Para entender el tema de las armas Y cómo pegar ¿Vale? Ya lo veréis que es totalmente rápido O sea, esto es ¡Pum! ¡Pum! En un momentito se hace Y ya verás Mira, ¿Qué opciones tengo? ¿Vale? Este, la gran espada La lanza y el arco ¿Vale? O sea, nos explica aquí Lo que podemos hacer Y ahora Ahora es donde elegiremos El tema de las armas Que queremos usar ¿Vale? Por ejemplo, seleccionar armas ¿Vale? Aquí tenemos espada larga La lanza con escudo Como podemos ver por aquí Mira, ahí os lo dejo todo guapo Arco largo Espadas dobles Que esta también está chulo ¿Vale? Báculo Que esto es como si fuese un mago ¿Vale? Y los guanteletes Que esto es Armas como a melee ¿No? Esto es como llevar ahí unos puños Ahí Y reventar a todo el mundo Voy a probar el arco largo Me gusta Me gusta llevar un arco ¿Vale? Vamos a probar el tema del arco Así que lo vamos a seleccionar Vamos a seguir haciendo el tutorial Con el arco Y a ver que tal Porque el del arco No lo he probado Pero tiene que estar muy guapo ¿Eh? Aún no tengo personaje con arco Y lo tengo que probar Vale Vamos a seguir haciendo el tutorial ¿Vale? Ya os digo esto La leeré bastante rápido Ahora me meteré con mi cuenta La mía mía Esta me la he creado nueva Para enseñaros un poquito El tema del Del tutorial ¿No? También Porque si no Os sirvéis todo desde el principio Diréis ¡Wow! Tío, sí que va equipado este hombre No, no Pero es que me lo he tenido que currar ¿Eh? Aquí uno que se ha puesto ahí A matar monstruos ¿Vale? Con sus coleguitas Y los hemos dejado Finos Puedes cambiar de arma Luego si quieres Puedes coger una espada Y hacerte la build De la espada ¿Vale? O sea que no hay problema Por elegir una cosa u otra Porque luego la vais a A poder cambiar Sin problema alguno ¿Vale? Mira, tutorial de habilidades Ahora nos enseñará un poquito A pegar, digamos Con el arco ¿Vale? Y mira, como por ejemplo Aquí Si veis Ya tenemos los Los objetivos ¿Vale? Y aquí Mira, mira, mira Sí, sí Ya tengo aquí los objetivos Ningún problema ¿Vale? Perfecto Mira, ¿Veis? Este es un rinoceronte ¿Vale? Este se llama Vigimuth ¿Vale? Este luego lo mataremos Luego lo mataremos Ya lo veréis Ya lo veréis Ya lo veréis La que le vamos a dar Le vamos a dar para el pelo ¿Vale? Mira, por ejemplo aquí Y aquí ya empezamos A seleccionar Para poder empezar A pegar con el arco El arco Yo he visto gente Con el arco Y pega bastante 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 Así que yo creo que Me voy a tener que hacer Una arquera O un arquero Claro está Bueno, sobre todo arquera Porque mis personajes Siempre son mujeres Me gustan mucho más No os voy a negar A ver Pero sigamos Luego nos van a Nos van a dar Muchas más habilidades Ahora nos dirá Que es bueno Que para pegar Con más Con más habilidad Pues que necesitamos Aquí Pegar guayas Grandes Grandes Estoy aquí con el móvil Lo tengo aquí conectado Para que Aquí estamos Para que lo digáis Está mirando al suelo No, no Estoy mirando al móvil Gente, no os preocupéis Estoy aquí con el móvil ¿Vale? Me voy a poner así Para que lo podáis ver Un poquito mejor Vale Ahora Aquí tenemos otra habilidad Un poquito más potente Como ya veréis Boom Y eso es lo que hace Hacer daño a todos Como podéis fijar Hay bastantes enemigos ahí Bueno, bastantes dummies Y les estamos reventando Todo el morraco Mira, mira, mira ¡Papa! ¿Vale? Ahora os enseñaré Donde hay que Cambiar el código ¿Vale? Ahora os enseñaré Tenemos que hacer un poquito esto Y os enseñaré Donde se cambia el El bonus gift ¿Vale? Como podéis ver Aquí está Sofía ¿Vale? Sofía es la que nos va a cambiar El código El bonus gift Que lo tenéis aquí ¿Vale? Os lo dejo aquí en la pantallita Para que lo veáis También lo dejan En la descripción ¿Vale? Junto el link De descarga del juego ¿Vale? Ya sabéis No lo descarguéis Desde la Desde la app store Directamente Descargarlo desde el link Que va a ser mucho mejor ¿Veis como por ejemplo Aquí activar el código ¿Vale? Y aquí ponemos El código Rangers Of Oblivion Ahí lo tenemos ¿Vale? Perfecto Confirmar ¡Pum! Ahí lo tenemos ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis todo lo que nos está dando? Ahí estamos Esto supongo que lo tendremos En la mochila A ver Objetos ¿Veis? Esto es todo lo que nos está dando ¿Vale? Voy a abrir Yo lo abro todo Lo voy a abrir todito Ya que lo tenemos ¿Vale? Ahí estamos Y esto es un objeto De misión ¿Vale? Que bueno Esto Esto no hace falta Porque esto es de las misiones Que estamos haciendo ahora ¿Vale? Perfecto Aquí estamos A ver Espérate Que estoy mirando aquí El nivel 2 Muy bien Ok Pues nada Vamos a hablar con este hombre Que es el que nos ha Enseñado el tema del de este Y ahora lo que voy a hacer ¿Vale? Es Creo que tengo que ir a por armadura Ahora creo que tenemos que hacernos La armadura Chavales Esto ya Ahora es cuando ya Nos ponemos ya aquí Cañotes Ahora nos ponemos cañotes Ya veréis Ya veréis Ya veréis que armadura Es la que yo uso Es la que tiene armadura Pepino Y armas guapas Guapas Ya lo veréis ¿Vale? Ah mira Aquí necesito reclamar Conjunto de armadura De recluta ¿Vale? Esto nos va a dar Una armadura de recluta Normal y corriente ¿Vale? Con el Mira Tenemos que hablar Con el maestro artesano Pero creo que primero Teníamos Creo Creo que primero Teníamos que hacer Un Un pequeño tutorial De cómo matar Los bichos ¿Vale? Porque Ojo Aquí en este juego Se tiene que farmear Podéis farmear también Podéis pescar Podéis farmear Minerales Ya lo veréis Ya lo veréis Está muy guapo Es que estaba bastante completo Y gráficamente Gente La hostia ¿Vale? Mira que guapa que soy Es que estoy todo guapa Es que estoy todo guapa Mira Aquí Pam Si le damos directamente Aquí arriba A la izquierda Donde está la de la misión Nos lleva directamente Con quien hay que hablar En la misión Eso pues está bastante bien Porque si tienes que Hacer cualquier cosilla Pues pum Te lleva directo ¿Vale? Pues si no quieres estar ahí Manejando tú el muñeco Oye Sabéis Hay gente que no le gusta Tien más perruna ¿No? Como yo por ejemplo A ver ¿Qué más? Necesito reclamar aquí Recolectar materiales En marcha ¡Uh! Caballacos Vaya caballacos Que tiene la gente tú Madre mía ¿Vale? Mira Esta es en solitario Por eso ahora mismo No hay nadie conmigo Ahora vendrán gente ¿Vale? A jugar conmigo ¿Vale? Pero Esta Como es el tutorial Pues se hace en solitario ¿Vale? Pero todo esto es muy rápido Todo esto se hace muy rápido Luego ya podéis jugar con amigos Y empezar a reventar ahí A todos los monstruos Que tenéis que cazar ¿Vale? Y esto ya digo Es como Monster Hunter Si es que ya lo veréis Es muy parecido ¿Vale? Por eso está súper chulo esto Veis que aquí hay como un mineral ¿Vale? Pues esto le damos aquí Se pone a reconectar el mineral Y esto es lo que vamos a necesitar Para luego hacernos la armadura ¿Vale? Ya lo veréis Mira Vamos por aquí Chin-chan Cogemos este que hay por aquí también Hay que cogerlo todo Yo suelo coger todo ¿Eh? Yo cuando voy a hacer misiones Suelo cogerlo todo ¿Vale? A mí me gusta tener materiales suficientes Como para hacerme todas las armaduras Que yo quiera Aparte luego Cada bicho que matéis Cada monstruo que matéis Os da un material que necesitáis ¿Vale? También Que a lo mejor necesitáis matar A tres monstruos Por ejemplo O cuatro Para haceros una armadura súper guapa Pero vale la pena Vale la pena Mira, mira, mira Atentos, ¿eh? Atentos ¡Pam! ¡Pum! ¡Ya! ¡Hostia! La que le he dado, macho Cómo pega el arquero Oye, es increíble Cómo pega el arquero ¡Pum! ¡Uy! No le he dado ¿Eh? Ahí Toma Toma Ahí, 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 ahí Dale fuerte Dale fuerte Ahí, reventado Madre mía Cómo pega el arquero, hermano Esto es increíble, ¿eh? ¿Y tú qué? ¿No piensas hacer nada, Cassandra? ¿Vas a estar ahí mirando Mientras yo estoy aquí matando Y tú sin hacer nada? ¿Te parece bonito Dejarme a mí aquí Con todos los monstruos? Oye, por favor Un poquito de, ¿eh? De colaboración Con tu compañero ¡Éxito! ¡Pam! Así sois, gente Si es que soy una máquina Si es que Es que soy una máquina En este juego Lo digo en serio Soy un machín A ver Vamos a continuar ¡Epa! ¡Pum! ¿Vale? Yo suelo darle aquí arriba ¿Vale? Para que me lleve directo Porque ya sabéis que yo A veces me lío mucho Con las cosas Entonces directamente le doy ¿Vale? Para que me lleve directo A la misión Mira Ahí estamos ¡Hola! ¿Qué tal, señoritos? ¿Me va usted a hacer Mi armadura? ¿O voy a tener que hablar? Vale, este hombre es el herrero ¿Vale? Este es el hombre Es el que nos va a hacer ahora La armadura Si os fijáis Hace aquí la La interacción esta ¿Veis? Se pone ahora a forjar la armadura Mira, 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 mira Mira que guay ¡Pum! Mira, 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 mira Coge el metal que le hemos dado Y ahí se pone ahora ¡Pam! Como un buen herrero Como un buen herrero ¿Vale? Vamos a omitir esto Ok Para ahora, por ejemplo Veis aquí Estamos en el inventario Y ahora ya tenemos En la armadura Nos la vamos a equipar Aquí Mira Equipamiento Equipamiento ¡Oh! Madre mía Si es que ahora ya parezco pro Ahora ya parezco pro ¿Vale? Aquí estamos Y ahora lo que voy a hacer Es meterme con mi cuenta ¿Vale? Para que veáis Voy a coger mi Mi personaje Aquí no era, perdón Aquí Ajustes Cambiar de cuenta Y ahora voy a meterme con Con mi cuenta ¿Vale? Para que veáis Flow Ya verás Ya verás Vais a flipar Vale, familia Pues ya veis Aquí estoy con mi personaje ¿Vale? Esta es mi maga Como ya podéis ver Pues va un poquito más Eh, eh Un poco más Chetadita Y esta es la que uso yo Como para ya reventar a tope ¿Vale? Esta es Bueno, esto es increíble Mira, aquí podemos comprar ¿Veis? Para comprar comida Todo eso ¿Vale? Con esta ya tengo mi caballo Que no, a ver No se sacaba Que ya ni me acuerdo De cómo se sacaba el caballo Por cierto Es verdad Y mi caballo ¡Ah! ¡No! ¡Es verdad! Los perdón Es que la última vez que de esto Se me murió el caballo Me tengo que conseguir otro Que eso es lo bueno que tiene Puedes ir por ahí Y conseguir otro caballo Es lo mejor que hay ¿Vale? Edit Hola, ¿qué tal? Edit Mira Edit ¿Cómo estás? Guapetona ¿Cómo estás, guapetona? Aquí ya es cuando Ojo, eh Aquí tengo ya yo Una armadura Que lo podéis flipar, eh Aquí lo podéis flipar, eh Mira, alba salvaje ¡Pam! Esto ya Aquí Esto Esto Son como unas mejoras ¿Vale? Vale, perfecto Ahí estamos ¿Qué más? Sigamos ¡Uh! Espérate Que no es la selección Ahí Entrenar Ahora, ahora, ahora Vamos a poner Esta A ver Ahí está Lo podemos poner todo, eh Mira, mira, mira Lo podemos poner todo Ojo Y esto Esto ya verás tú, eh Mira, 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 mira ¡Pam! Ahí estamos Lo hemos mejorado a tope Mira tú Madre mía Pues no seré yo el mejor Y podemos mejorarlo más todavía, eh Mira Ahí estamos Muchísimo mejorado Perfecto Nivel 15 de 30 Está súper bien Hacedme caso Que está muy, muy bien Ya habéis visto, eh Que yo es que no Que no es lo típico Que no juegues al juego No, no Es que yo lo juego O sea, que es que es un juegazo ¿Me entiendes? Yo lo juego bastante Es que es un juego que me mola ¿Vale? El Monster Hunter me mola Y aquí tenerlo en móvil Pues, oye Pues mucho mejor ¿Vale? Vamos a ir a hacer Una misión de estas de... Ya verás Aunque, espérate Voy a llamar a un amiguito A ver si quiere venir conmigo A matar a un monstruo A ver si puede venir Y lo hacemos Ya veréis, ya veréis Ya veréis Ya veréis qué pasa Vale, a la de tres, eh Una Dos Tres Nexus unir al grupo ¡Uh! Eh, no me deja ¿No? No eres el líder del grupo Ah, vale Ya está Ya está, ya está Ya está Vale, vale, vale Vale Estamos tíos solos Estamos tíos solos Pero dale preparado Dale preparado Preparado Y empezar pronto Aunque sea, ¿sabes? ¡Uh! Sí, 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 sí Hay que estar esperando aquí A gente Más que nos pueden dar la osuva Así que nosotros dos Ya tenemos suficiente No, conmigo mismo Ya tengo suficiente ¡Ah! A ver Vamos para allá Vale, como veis Nexus es el hombre ahí Con la espada Vale Míralo Que está picando el tío Me está robando mis menas Me está Hámate, gracioso, mía Me está robando mis menas El tío Madre mía Uniratista No te dejo Es el bicho ¿Esto no? Ostras Esta es la otra Pum Ala, loco What the fuck Está ultra lejos Está súper lejos Sí que es verdad Sí Yo creo que nunca me había salido Un bicho tan lejos O sea Madre mía, hermano Siempre suelen por la mitad Pero no allí Está ultra lejos El tío este se está cargando Todo Déjalo, déjalo Yo voy a empezar a correr Pa'lante Pues si yo llevo media hora ya corriendo No, sí Ya te veo en el mapa ya Que vas ahí Me están persiguiendo Me están persiguiendo leones Tú déjalo al bicho Que le den, tío Ostras, que está aquí el bicho ya Tú Toma, hostia Me ha dado ¿Está dado? Sí, sí Me está reventando Está Hedrick aquí Pero qué Pero está desgraciado Ah, sí, estoy aquí Ya Vale, como veis Se le puede dar en varias partes ¿Vale? Una en la cabeza Ahí estamos Como yo ¿A dónde le vamos a dar? ¿A dónde le quieres dar? ¡Esta pieza! ¡Vale, mira, 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 mira la pata! ¡Vale, mira, mira la pata! ¡Oh, oh! Espera, te creyé la pata yo también La pata, vale la pata, vale la pata A ver Voy a cambiar la pata, la pata, la pata Vale, tengo la pata seleccionada ¿Vale? Ok Me están quedando, no me grabe Ahí, 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 ahí Sí, pues Me ha bajado ¿Qué va, tío? ¡Mis manco eres, de verdad, tío! ¿No hay que ir a los espectadores? ¡Sí! ¡Gracias! Me digo lo manco que eres, tío, de verdad, eh Que no Es que yo soy un rebelde, eh Me pongo ahí a toque, eh Mira, mira como le zumbo en la pata Mira como le zumbo ¡Perdón! ¡Vale, mira, mira! ¡Qué increíble, tío! ¿Vale la pata? ¿Dale la pata? Sí, sí, estoy seleccionándola Ahí está 284 le he pegado, cabal Espérate Que ya le gasto ahora Ya le gasto ahora ¡Uh! Voy a salirme del medio Me está... Me está mirando a mí Me está mirando mal Me está mirando mal Vale, le tengo la pata ¡Ahí voy! ¡Mira, mira, mira! Vale, me has tuneado ¡Qué buena, eh, tío! ¡Me has tuneado justo, macho! ¡No me lo puedo creer! ¡Muy bien, qué buenísimo, tío! A ver, piensa que estamos teniendo en el modo desafío, eh Que esto ya es más complicado Esto ya es más complicado Esto lo estoy quitiendo solo por ti ¡Uh! 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 ¡Me estoy comiendo el activo! ¡Ala, a la, a la! ¡Me corto una pata! ¡Me corto la pata! ¡Uf! Vale, 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 vale Entonces le queda la pata, la cabeza y la cabeza, ¿no? ¡La cabeza, la cabeza! ¿Cabeza? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡En esta pata, en esta pata! ¡En esta pata! ¡En esta pata! ¡En esta pata! ¡La otra! Mira A ver que no me tuneé ¡Uh! ¡Mira! ¡Me estoy comiendo! ¡Oh! ¡Oh! ¡My God! ¡Chaval! ¡Uf! Vale ¿Por qué me falta? ¿Por qué? A ver A ver, lo pillo, eh Yo le estoy dando la pata ¡Le estoy pillando de la pata! ¡Le estoy pillando de la pata! ¡Le estoy pillando de la pata! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uf! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira que lo pillo, tú! ¿Qué? ¿Es tu mascota o qué? ¡Uf! ¡Mira, ostia! ¡Me ha dado! No, no sé muy bien cómo funciona esto, la verdad. ¡Ay, me ha bombado! Espérate Por ahí, enterrado, mira, ¿eh? ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡En tiempo de recarga! Toma 200, chaval, le he quitado ahí A ver si le puedo bombar bien ¡Eh! ¡Le hemos roto la pata, eh! ¡Le estoy dando cabeza ya! Que ya le hemos cortado la pata ¡Madre mía! Ahora hay que darle la cola Que yo le estaba dando en la cabeza ¡Que se empierda, que se empierda, que era mierda! ¡Cuidado! ¡Miradlo! Ahí, 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 dale, dale En la cola, hay que esquivar, hay que esquivar ¡Uh, tengo una habilidad especial, eh! Dale ahora del salto cuando venga, eh! Pues, madre mía, conmelo de bien, ¿no, el salto? ¡Hostia! ¡Qué bien le ha dado, madre mía, eh! ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Cuando venga, dale al salto ¡Hola! ¡Que me estás haciendo hacer morteretas, tío! ¡Madre mía, esto es increíble! ¡Ja, ja, ja! ¡Así estoy como, tío! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Mira, mira cómo le he enganchado la cola! ¡La tengo súper enganchada! ¡Vale, vale! ¡Ahora sí la cola, eh! ¡Ahora sí la cola, eh! ¡Ahora la cola, eh! ¡Mira, ya está! ¡Él se lo ha cortado! ¡Toma me ha cortado! ¡Ahora! ¡¿Qué le queda? La cabeza ¿Y qué haces la cabeza? Realmente se le ha cortado yo la cola, eh! Porque le he metido el cabenote ¡Ojo! ¡Perfecto! ¡El último golpe! ¡El mejor yo! ¡Bueno! ¡Uh! ¡Hay que coger el alma! ¡Hay que coger el alma! ¡Hay que coger el alma! Creo que... Creo que... Es bastante amarillo, eh! ¿Pero qué dices? No puedo meter mierda ni nada, eh! ¿Le estoy sacando el alma, eh? Sí, yo también. ¡Uh! ¡Mi personaje es una máquina! ¡Éxito! Claro, porque estaba yo ahí con la cadena, que si no... ¿Qué dices? ¡Madre mía! ¡Mira! ¡Primero he quedado, mira! ¡Primero he quedado! ¿Dónde sale lo de primero? ¡Pero si a mí... ¡Si me salgo yo primero! ¡No! ¿Dónde ponete el normal desafío? ¡Croador! ¡Sí! ¡No! ¡No! No, no sales tú primero. Rango 202 y tú rango 133. ¡Pero eso es tu nivel! ¿No? ¿Qué dices? ¡Seberto no te inventes cosas, tío! ¡Ja, ja, ja! Es que a lo mejor que tú y punto, tío! ¡Qué pesado! ¡Qué me ha ganado! ¡En verdad he ganado yo! ¡Me ha ganado yo! ¡Me ha ganado yo! Eh... Vale, familia. Como veis, se ve un poquito diferente ahora porque lo estoy grabando desde otra aplicación, ¿Vale? Eh... Porque la otra me estaba grabando el audio mío también en el móvil y me estaba costando más de lo normal. ¿Vale? Eh... Eso es el modo cuando juegas con amigos, ¿Vale? Eh... Lo hemos jugado ya con el señor Nexus. Eh... Realmente... Habéis visto que he destrozado yo al monstruo. No ha sido él. He sido yo, pero bueno. Es lo que hay. Vamos a dejarlo por el cico. No es que sea el mejor... Pero... Bueno. Al menos me ha ayudado a matar al bicho y está bien. Para que veáis que se puede jugar con amigos y mola un huevo, ¿Vale? Y nada, familia. Si queréis descargaros en el juego, ya lo sabéis. Abajo tenéis el link en la descripción, ¿Vale? Tenéis también el código de... Del bonus, ¿Vale? Para que os den... Eh... 10 dólares en... En objetos, ¿Vale? Que eso, pues quieras o no... Mmm... Mola un montón. Y nada, familia. Ya habéis visto, ¿Eh? Así que... Nada. Si os mola... Descargaroslo. Y jugáis conmigo. Y jugáis conmigo. Me añadís amigos y jugáis conmigo que vamos a gastar a todos los monstruos que hay en este juego. Así que nada, familia. Si os ha gustado el juego, ¿Eh? Si os ha gustado el vídeo, dejad un like ahí. Un comentario bonito. Suscribiros si no lo estáis. Un besazo enorme. Y hasta la próxima. Bye, bye.